Soy Nicolás Dirrucio, de la plataforma educativa PLEDU. Damos cursos en energía solar. En este caso en particular, venimos por parte de la Subsecretaría de Energías Renovables de la provincia, a través de la Academia de Renovables, dando un curso específico para instaladores de sistemas fotovoltaicos conectados a la red. Es decir que la idea es generar nuevas fuentes laborales para aquellos interesados, fundamentalmente instaladores de electricistas o que estén en el rubro, puedan como fuente laboral instalar sistemas solares para vender energía eléctrica a la red pública, la EPE, la cooperativa eléctrica o quien sea. De ese modo el usuario residencial, o el que tiene un pequeño comercio o industria, además de ser consumidor de energía eléctrica, empezaría a ser un productor de electricidad y empezar a intercambiar lo que son las energías renovables en una red distribuida. En este sentido Santa Fe es un poco pionera, ¿no?, en tratar de expandir esta idea hacia diferentes sectores, en las comunas, en las, digamos, en las diferentes localidades también. Sí, así es. Justamente el programa Prosumidores es el primero en Latinoamérica de este tipo, donde no solamente permite hacer una inyección de energía renovable, sino que además da un precio diferencial con la generación de energía, ya sea fotovoltaica, eólica o de biomasa, pagando un precio extra, justamente, más que nada en el ámbito de, bueno, generar no solamente fuentes laborales, sino mayor conciencia sobre las renovables y el cuidado del ambiente, y en este caso fundamentalmente de la energía solar. Exacto. Hablamos de casas, digamos, de familia, hablamos de instituciones, de comercios, ¿se puede instalar en cualquier lugar? Sí, así es. Más que nada el programa Prosumidores está destinado justamente a los pequeños consumidores, y también para aquella industria que quisiera hacer algo de eficiencia energética y ahorro también en el consumo eléctrico, lo puedo hacer. Es un programa muy amplio, la verdad. ¿Qué beneficios tiene esta instalación de estos equipos? Bueno, básicamente lo que uno hace es reducir un poco los valores de la factura eléctrica, pudiendo hasta incluso compensar la totalidad del costo que uno tiene en energía eléctrica. Las particularidades de estos sistemas que son totalmente automáticos, no requieren de una atención permanente, entonces, bueno, cuando llega la facturación a fin de mes, uno ve reflejado el consumo y además la producción de electricidad. En nuestra provincia, digamos, hay diferentes equipos, diferentes marcas, ¿dónde se pueden, digamos, conseguir? Bueno, en esta capacitación justamente traemos un poco de diversidad de equipos en general para que la gente pueda observarlos. Siempre tratamos de traer equipos de muy buena calidad, en este caso en particular estamos instalando un equipo ABB con paneles solares Canadian Solar, de primeras líneas. Y bueno, además de charlar un poco sobre las calidades de los equipos, los certificados que se requieren para instalarlo y demás, tratamos siempre el tema de seguridad de trabajo en altura, seguridad también en instalaciones eléctricas y comentamos un poco de todo. ¿Qué respuesta tuvieron aquí en esta localidad en relación a esta propuesta de capacitación? Bueno, la verdad que nos sorprendió un poco porque había un cupo inicial de 40 personas y por suerte fue superado el cupo, así que efectivamente en esta región hay muchos interesados en el rubro. ¿Hay posibilidades que este tipo de capacitaciones puedan seguir haciéndose? Sí, en lo que resta del año la Subsecretaría de Energía tiene algunas capacitaciones más, son 4 o 5 capacitaciones que se van a ir dando en otras localidades de la zona también. ¡Gracias!